Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si eso es lo que pudiera hacer el ordenador, que es de Cielo Mundo, sería muy inútil. Esto es un ordenador y mira todas las cosas que pueda hacer. Vamos a enseñarle a sumar, para empezar, ¿vale? Por lo menos que sepa sumar. Archivo nuevo, le voy a llamar PROC SUMA. Una manía que tenemos los programadores de los nombres que son compuestos, la primera la ponemos en minúscula y las siguientes palabras en mayúsculas. Y no ponemos espacios porque los nombres de programas no pueden tener espacio. Ni los nombres de variables que ahora voy a explicar lo que son. José Luis, no podría ser, tiene que ser José barra baja Luis o José guión Luis. ¿Quién tiene nombre compuesto aquí? ¿Nadie? Es verdad, nadie tiene nombre compuesto. Qué fáciles soy. Voy a hacer un programa que me pida dos números y los sumes, ¿vale? Si queréis una pizza, ¿qué hacéis? Pedidla, ¿no? ¿Tú para qué vas a cocinar? Tú, padre, tú coge el teléfono, ¿Dómino, no hay qué? Bueno. Bueno. ¿Tú para qué vas a cocinar? Una pizza tiene unos parámetros. ¿Qué son los parámetros? El tipo de pizza que tú quieres, ¿no? Tú dices, quiere una margarita. Y entonces ya el tío apunta, margarita. Y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer para hacer una pizza de margarita? Hace la masa, le echa tomate. Bueno, primero tiene que comprar tomate, pimiento, cebolla. ¿Qué tiene la margarita? No, tiene que ir su tomate de margarita. ¿Qué más? La margarita es no. O venga, una... Yo qué sé. De tres quesos. Pues tiene que comprar los quesos con peperoni. Tres quesos con peperoni. Lo que sea, menos piña, ¿vale? Me da igual lo que le echéis. Me da igual. Pues tiene que echarle el tomate. Bueno, pues eso se llama algoritmo. Al método que se sigue para realizar una tarea. ¿Qué tiene que hacer unas papas fritas? ¿Qué tiene que hacer? Pues primero, si no tiene aceite, va a dejar el carrer por el mercadón y comprarlo. Tener una sartén. Luego, coger la sartén, ponerla al fuego, echarle el aceite. ¿No? Cortar las papas. Cortar, o sea, pelar las papas, cortarlas, echarle en el aceite y esperar, ¿no? ¿Qué fallo hay en el algoritmo? Que no encendió el fuego. Si hay un fallo en el algoritmo, ya no funciona. Entonces hay que decirlo muy tranquilito. Corta las papas. Hay gente que lo cambia. Hay gente que, por ejemplo, pone el aceite antes a calentar flojito, pero mientras corta las papas ya está el aceite bien. Sería una tontería cortarlo y luego pone el aceite que se caliente. No sé. Sardían las papas, pero tardarían más. Bueno, puede ser un algoritmo. Algoritmo para sumar números. Leer. Leer es coger un dato de fuera. Leer. Ah. Pero antes le voy a escribir, hombre, que me pida, ¿no? Que me pida el número. Dame el primer número. Ah. Yo como soy muy flojo, voy a copiar y pegar. ¿Vale? Aquí voy a escribir dos veces lo mismo. Leer ve. Uy, uy. ¿Qué ha pasado ahí? Leer está aquí. Lo podéis escribir, darle aquí del tirón. Leer ve. No os va a dar tiempo. Os va a dar tiempo, y ver que no nada. Asignar. Voy a crear una variable que se llama suma. ¿Qué ha pasado aquí? Hay gente aquí que no duerme de noche. Yo no sé. Pueden ser o Batman o Vampiro. O gente que se queda con el móvil mirando OnlyFans. U otras cosas que terminan en como Instagram. Suma A más B. Ya está. Digo, ya está. Le mete los datos. Lo suma y lo pone en la pantalla. Lo voy a ejecutar. Deme el primer número. Tres. Dame el segundo número. Cuatro. Ah, 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 no. Esto lo voy a subir yo a YouTube y lo tenía que hacer en la casa. Si tenéis algún problema ahora os escribo mi correo ahí. ¿Vale? Da igual. Da igual. Yo te voy a poner mi correo y me mandas un correo. Dame el primer número. Yo le meto el número. Dame el segundo número. Le meto el segundo número. Me lo suma y me lo mete por la pantalla. ¿Por qué un ordenador es mejor que una persona? Porque yo le enseño a sumar una vez y mira. A un niño de cinco años le enseña a sumar y te suma dos más dos. A este le haces así. Te suma los números que tú quieras. ¿Cuánto te va a dar en enseñarles? Nada, nada. ¿Son mejores que las personas? Sí. No molestan, no se quejan. Creo que no hace ejercicio. Todas las veces que yo quiera. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sí estáis de acuerdo que los ordenadores son mejores que las personas? Bueno, pues ya está. Sois muy fáciles de convencer. Pensadlo, podéis decir no.